En el Estado de México se realizan acciones para apoyar a los mezcaleros, prueba de ello es la denominación de origen del mezcal obtenida el 8 de agosto del presente año. Entonces en estos 15 municipios del sur estuvieron los científicos todo el año 2016 y parte del 17 elaboraron obviamente documentación suficiente, fotografías y en esta investigación de campo elaboraron un documento para que pueda ser sometido ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que de la misma manera se pudiera justificar la denominación de origen con todas esas evidencias que se recabaron a lo largo de más de 8 meses. 15 son los municipios favorecidos con esta importante acción. Entre estos están Ocuilan, Tenancingo, Malinalco, Zumpahuacán, Tonatico, Ixtapan de la Sal, Coatepec Harinas, Tejupilco, Lubianos, Tlatlaya y por supuesto Zacualpan. Para nosotros es abrirnos las puertas al mundo porque es algo que estábamos esperando desde hace muchos años y qué bueno que ya se nos dio. Creo que esto nos va a ayudar tanto a darnos a conocer mundialmente como en lo económico también para la economía de nuestra gente aquí del Estado de México. Es por ejemplo la Asociación de Agaveros de Zacualpan la que está compuesta por 22 productores que han hecho su labor de plantación en 35 hectáreas. El gobierno la verdad nos ha apoyado bastante a todos los municipios del Estado de México que tenemos la fortuna de formar parte de esta denominación de origen. Siempre nos han mirado, siempre nos han apoyado. Maquinaria, plantas, abonos orgánicos, galeras, destiladoras, así como la entrega de invernaderos para realizar un producto 100% orgánico, puro y artesanal. Porque no utilizamos ninguna maquinaria para elaborarla. Lo hacemos, el horno donde se coce es en tierra, de tierra, se machaca, se pone a fermentar y la destilación es en 100% cobre. Pero no necesitamos de maquinaria para hacerlo. Mezcal blanco o de pechuga que convite para posicionarse como el mejor a nivel nacional. El mezcal está de moda, los consumidores más exigentes han comparado los mezcales de Oaxaca y otras entidades con el del Estado de México y han ganado premios. No lo digo yo, lo dicen los catadores que tienen ya, ahora sí que educado el paladar para degustar este rico sabor de las mieles que nos da el agave mexiquense. Parte de esta calidad son los nutrientes de la tierra árida que permiten el crecimiento de las piñas para ser tratadas a partir de los cinco años, dando como resultado un deleite para el paladar de propios y extranjeros. En la región hay gente que viene de afuera a comprarlo hasta acá en la región, hay gente de otros estados que ya lo conocen, nos lo encargan y ya vienen por él o se los llevamos nosotros también. Hay gente que tiene familiares en Estados Unidos, compran aquí y se los llevan a los familiares de Estados Unidos. O sea, para la familia de los familiares de aquí, pues es un orgullo llevar un mezcal de aquí, del municipio de Zacualpan, a los Estados Unidos. Por ejemplo, los productores de Zacualpan producen 600 litros mensuales de una bebida que ha marcado la historia de nuestro país. El mezcal ha formado parte de la alimentación de la gente del campo, de los mineros en la zona del sur del estado. Este estudio documental arroja datos muy interesantes que bien valen la pena hoy contarlos como la historia económica del sur del estado, porque la economía no nada más son las empresas que están allá en el Valle de Toluca y en el Valle de México. La historia también de productos ancestrales como estos, que desde los tiempos de la revolución se consumen por mexicanos y por mexiquenses. Sin embargo, hay que saberla degustar debido a su innegable calidad. Tenemos una mala práctica de consumir el tequila y el mezcal. Muchos jóvenes se lo toman de shot directo. Eso no permite saborear lo que nos da la fruta de los agaves. Es realmente también educar al público que al mezcal hay que tratarlo como a las mujeres. ¿Y cómo es eso? A través de besitos. Hay que besar el vasito, besar el caballito y que pase por todo el paladar, por la lengua, que uno vaya sintiendo cómo el sabor va cambiando y de la misma manera va encontrando uno el sabor del alambique, el sabor de la madera, el sabor de la planta, el ahumado también de la propia madera, el del proceso. Entonces va uno, imaginamos todos esos sabores y para eso son los buenos mezcales. La cata de un buen mezcal debe hacerse con responsabilidad y con el reconocimiento al trabajo de los mezcaleros, promoviendo un consumo local. Con imágenes de Rafael Fuente para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. Gracias.